Oye, Xochitl, te han querido responsabilizar de lo que pasó aquí en la Ciudad de México con Rubalcaba y que elegiste a Taboada. ¿Cienes ahí que se va a mover un poco el tablero en la Ciudad de México para tu apoyo? A ver, Ciro. Ciro y Manuel, la verdad de las cosas es que yo estaba en Veracruz. Yo sí le pedí a los partidos que pusieran a la gente más competitiva, porque estaban cerrando el acuerdo. Y yo lo que les dije, oigan, uno, ya cerremos esto, porque allá ya están, ya trabajemos, ya decidamos, pongan a la gente más competitiva. Es lo único que yo dije. Cierren el acuerdo, pero ciérrenlo bien. No, 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 ya se les va Coajimalpa, probablemente se les vaya la alcaldía Cuauhtémoc. Ciérrenlo pronto, pero ciérrenlo bien. Y evidentemente no lo cerraron. Se fue Rubalcaba. Y a ellos, y los de enfrente también, no te creas que están unidos.